Perfecto. Ricardo Huelva. Sí, buenas tardes, señor presidente de la comisión. También gracias al ministro por presentarse y también agradezco fundamentalmente el hecho de que podamos comunicarnos de esta forma y brevemente solamente expresar en principio la preocupación nuestra en la provincia de Misiones, dado que uno de los grandes ingresos para nuestra provincia es el turismo, somos uno de los principales destinos del país y también de ese porcentaje que dijo el ministro de personas que vienen de fuera del país al país, el alto porcentaje viene a las cataratas, hoy las cataratas estamos con poca agua. También la realidad de Puerto Iguazú, que es la ciudad donde están las cataratas, es compleja dado que vive de dos cosas. El intercambio fronterizo, el comercio obviamente que genera esto y el gran ingreso es el turismo. Es una ciudad hoy que está paralizada definitivamente y una de las cosas que generó un poco de desazón, señor ministro, es el hecho que se ha anunciado que recién en septiembre habría alguna posibilidad de los vuelos al país, habilitar los vuelos dentro del país y también fuera del país. La gran preocupación es que en estos días prácticamente lo que tenemos entendido por información, Brasil, que además nos preocupa muchísimo por la cuestión de la pandemia, dado que tiene otro modo de ver la realidad y de tratar también el tema de la pandemia, en estos días va a iniciar el proceso de reapertura del parque de Iguazú, después de Iguazú. Es decir, va a empezar a trabajar, va a iniciar un proceso, lo que genera que muy cerca de nosotros la cosa esté caminando de otra forma. Así que sabemos, valoramos el esfuerzo del gobierno nacional, nuestro gobernador está en comunicación con Matías, agradecemos la posibilidad de que ese subsidio llegue lo más pronto posible a nuestro sector de turismo porque lo está necesitando. fundamentalmente Iguazú, que es un lugar que en este momento tiene solo esa actividad. Así que muchísimas gracias, gracias por darme la oportunidad de expresar lo que vive nuestra provincia en este momento fundamentalmente a través del tiempo.